Buenas noches compañeros asambleístas. Hoy, este bebé que está aquí es el culpable de todo. Resulta que este bebé hace justicia a una mujer violada. Resulta que este bebé es el malvado, porque las mujeres tienen que sobrevivir a este bebé. Resulta que este bebé que está aquí le causa trauma a la mujer. ¿Por qué no nos sacamos las máscaras? Violación es lo que le causa trauma a las mujeres. En ningún lado del mundo un aborto va a reparar, resarcir el trauma que una mujer vive por violación. Esta criatura, que hoy la voy a llamar María, es mujer. Tiene derechos para todas las feministas que se rompen el pecho diciendo que están a favor de los derechos de las mujeres. Y esta niña que está en el vientre no cuenta. Y los niños violados no cuentan porque no están embarazados, porque no pueden tener hijos. O solamente cuenta, como dicen ustedes, el producto que tiene la mujer en el vientre. Que es falsa moral. Les voy a leer unas estadísticas. Claro que siempre atentan hablando de las emociones y que las mujeres que mueren en aborto, por aborto. Y que las mujeres... Y resulta que en el puesto 70, según la fuente del INEC, 8 casos de mujeres muertas por aborto en el año 2020. Tenemos casos de enfermedades del corazón en primer lugar, 3.722. Diabetes, 2.572. Enfermedades del cerebro, 2.282. Neumonía, 2.045. 8 casos estando en el puesto 70, la muerte femenina por aborto. Sigamos aclarando, por favor, que es importante conocer las realidades. Porque a veces pensamos que la mortalidad materna en el año 2020 se registraron 163 muertes a nivel nacional. Fuente, Gaceta Materna. 56 de estas mortalidades maternas, les indico, fueron indirectas y no directas. 53 relacionadas con hipertensión, 31 hemorragias, 9 infecciones relacionadas con la obstetricia, 7 embarazos que terminaron en aborto indeterminado. 7 en aborto. 7, señoras y señores. Y resulta que la reforma al 150 del COIP y la ley orgánica presentada por la Defensoría del Pueblo llamada a defender los derechos, los derechos primordiales como la vida, porque sin vida no hay derecho a la seguridad, no hay derecho a la salud, no hay derecho a nada. Si se acaba con la vida, ve, este bebé que está aquí, que todos hemos sido así, aquí no hay nadie que no pasó de 8 semanas, de 4 semanas, desde la concepción a la vida actual. Resulta que presentado por la Defensoría del Pueblo cuando debe defender la vida. Y hay un sesgo político definitivamente, porque yo les quiero decir que yo presenté una carta porque a mí no me dejaron participar cuando la Defensoría del Pueblo estaba debatiendo lo que la Corte Constitucional le hacía hacer. Ninguna norma jurídica puede contraponerse a una norma constitucional. Tengamos eso claro. Y el día de hoy, querer imponer y promocionar el aborto sin requisitos hasta el último día es una salvajada. No tiene nombre, es inaceptable. El proyecto inventa que el aborto sería un derecho humano fundamental, enséñenme señoritas feministas, donde dice la Constitución que el aborto sería un derecho humano fundamental. El aborto no es un derecho. Se despenaliza por cuando una mujer está entre la vida suya y la vida de su hijo, ahí se despenaliza. O cuando una mujer ha padecido una discapacidad, ahí se despenaliza. El proyecto, que esto es lo más interesante para todas las personas que están aquí el día de hoy y los que nos escuchan por las redes, el proyecto no fija ningún protocolo para determinar, para perseguir, para encarcelar al violador. La compañera Johanna dijo que son 2.500 niñas violadas. Es atroz, es asqueroso que hayan 2.500 niñas violadas. Pero créanme que este bebé que está aquí no las violó, no las va a reparar. ¿Saben qué las va a reparar? Apresar al violador, perseguir al violador, poner leyes que sean fuertes, cambiar la Constitución para que les caiga todo el rigor de la ley. A mí sí me indigna, me indigna la indiferencia, me indigna que nos rompamos así el pecho porque nos importan las mujeres. Pero ¿cuántas mujeres son acompañadas cuando están en la calle? ¿Cuántas mujeres están acompañadas cuando están en drogadicción? Yo sí conozco, queridas asambleístas, el drama de las mujeres que han abortado y que han terminado en las calles drogándose. Conozco el drama de dos mujeres que se suicidaron. Y no es que se los voy a contar porque se los voy a enseñar. Trae un video, el cual le solicito al señor secretario que lo muestre. Porque también se rompen el pecho diciendo que las niñas que van criminalizadas vamos a rescatar a las niñas, vamos a ayudar a las niñas a repararlas. Que tengan políticas integrales para que puedan ellas salir adelante. No vamos a matar criaturas, el Ecuador es pro vida. Y les comento, en el artículo 45 se respeta la vida, se la garantiza, se la defiende y aquí deberíamos estar dando por gracia que estamos vivos. La verdad nos hará libre. Así que veamos la verdad. Por favor, señor secretario, ponga ese video que he traído. Gracias. Proceda, señor secretario. Señor presidente, encargado de la sesión, procedemos con la autorización, con la reproducción solicitada. Soy psicóloga y la coordinadora del Centro de Adolescentes Infractores Femeninos. ¿Hay alguna chica que esté aquí por violación o que haya sido apresada por aborto? ¿Hay algún caso? Ninguna está apresada por aborto. No se puede apresar a ninguna chica por aborto. No, nosotros no tenemos casos de niñas por aborto ni tampoco por abusos sexuales. Ahora, en este momento manejamos ocho adolescentes, de las cuales son con medidas de fin de semana, que tienen internamiento de fin de semana, y seis que están con internamiento, entre internamiento preventivo e internamiento cerrado. En total, somos diez centros. Todos los que son CAIs, nada más CAIs, adolescentes infractores. ¿Son diez centros en CAIs? Sí, diez CAIs en todo el país. Ahora, de los diez, dos son de mujeres, uno que está aquí en Guayaquil, con el que se encuentra presente, y otro es el que está en Quito, en Bonopoto. De allí, los otros ocho centros están repartidos en el resto del país. No hay niñas violadas, no hay niñas por aborto en las cárceles. En Cuenca, en Quito. ¿Eso son de varones? Son de varones. Son de varones. ¿Y en el de Corocoto hay a sí mismos seis mujeres? Me parece que hay como ocho, diez alrededor de eso. O sea, que en total habrá más de unas 16 chicas adolescentes encarceladas. Sí, con medidas socioeducativas en el centro. Medidas socioeducativas. Y ninguna adolescente está guardada porque ha abortado, ninguna adolescente está guardada. En mi centro no. Muchísimas gracias, doctora Alejandra Paz, usted es directora de este centro. Directora del centro femenino. ¿Cuántas mujeres están en este sistema penitenciario? Al momento, en el centro de presión de libertad femenino, contamos con 840 privadas de libertad mujeres. Y seis niños. Seis niños. Así es. ¿Y los niños en dónde están? ¿En una guardería? Aquí abajo se encuentran en el pabellón Matilde, que es un área aislada. No se encuentran en ningún contacto directo con el resto de las privadas de libertad para proteger a las mujeres embarazadas y a los niños que se encuentran presentes. ¿Cuántas mujeres embarazadas hay? Al momento hay cuatro. ¿Y mujeres que estén apresadas, cuáles son los delitos? Para tener una idea de la clasificación de los delitos. Todo tipo de delitos, pero en su mayoría tenencia de sustancias ilícitas. Así es. Son las causales más altas aquí en este centro. ¿Sicariato? No. ¿Cuántas están apresadas por aborto? No hay. No. Ni una. No. Ya, un momento. Yo estoy aquí porque hay que dar de gracia lo que de gracia uno recibió. Yo, antes de cumplir 18 años, me practiqué un aborto justamente porque uno piensa que es su vida, es su derecho y quiere vivir libremente y ve al niño como un estorbo. Ve al niño como algo que no le va a dejar hacer lo que le da la gana a uno en la vida. Pues pensé yo que había olvidado esa experiencia, pero producto del aborto yo llevé mi vida a un alcoholismo, a tener relaciones sexuales indistintamente. El aborto deja consecuencias espirituales, físicas y emocionales porque en el aborto está implicado mi familia directa, mis padres, está implicado el hombre que fue parte de ese niño, está implicada la sociedad, es decir, el médico, el mismo estado. El aborto es parte de un todo. Fue que de pronto encontré un secreto en todo tu ser que me enredó en tus ojos de luna y toda tu miel. No supe cómo parar, fue un impulso mortal, respondí a mi cuerpo que me rogaba de tu amar. Devuélvete pronto a mi piel, me secaste lo que es poder ser, ya no duermo, no pienso, no siento tener claridad. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias compañeros, tomemos la decisión correcta, hagamos el bien, sin mirar a quién. Gracias.